Sin mirar Sin mentiras te ofrecí Un cariño verdadero En tu amor puse mi pelo Y tu amor fue traicionero No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tú ya fuí Hoy comprendo Más de lo que merecías Música No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonta fui Hoy comprendo Más de lo que merecías Música Música